Bienvenidos otra semana más al Tuitómetro. En esta ocasión os traemos una recopilación de comentarios que han surgido en Twitter en esta semana por Marilón Montero. Porque de los creadores de... Si ese alma está trasplantado también en ese órgano. Acaba de ser asesinada, todavía está blandita. ¿Qué tiene dentro? Llega a sus pantallas este 2013. ¿No será esto, Julia? Ahora que recuerdo yo esto del ex homo. Y llegada la campaña de Navidad. Una estrategia para hacer promoción del pueblo y que todo el mundo vayamos para allá ahora, otra vez. Efectivamente, una semana más Marilón Montero ha sido noticia en Twitter. Y como no podía ser de otra manera, el Tuitómetro ha recopilado los mejores comentarios. Y las mejores imágenes que se han creado sobre la presentadora de las mañanas de la UNO. Pero antes vamos a repasar la vida de esta conocida persona, sobre todo en Twitter. Como todo ser humano, Marilón Montero fue niña. Aparentemente, sin maldad alguna. Fue evolucionado poco a poco hasta que en los años 90 encontrábamos la siguiente foto. Lo que no sabemos es si el árbol de Navidad es lo que llega a la derecha o el estilo que va. Hasta aquí la verdad que pues todo es normal. Incluso hemos encontrado a Marilón Montero en la playa. Todos podemos pensar que Marilón Montero es una persona de lo más normal. Pero sus intervenciones en su programa nos hacen pensar que Marilón Montero no es de este planeta. Y es que esta semana ha sido noticia. Pero no por esta foto. Sino por insinuar que la noticia del cura de Borja es una forma de promocionar de nuevo al pueblo. Justo en este momento la ironía de los telespectadores se extendió como la pólvora vía Twitter. Y estos son algunos de los comentarios. Hay más probabilidades de encontrar video inteligente en Marte que dentro de la cabeza de Marilón Montero. Marilón Montero sigue en la televisión para demostrar que la evolución es posible. Así que me traes el cerebro de Marilón Montero. Te podría dar 5 dólares por él si consigues que haga un programa sin soltar alguna barbaridad. La tonta del bote. Marilón Montero. No está comprobado que el alma no sea trasplantada con los órganos. Marilón Montero confesando que se ha leído el libro de Belén Esteban y diciendo que la parte que más me ha gustado es... Pero la pregunta que todos nos hacemos es... ¿Por qué? Marilón Montero, siendo la profesional que es, no presenta las campanadas de fin de año. Seguro que todos estaríamos deseando ver ese momento cuando Marilón Montero diga... ¡Feliz 2014! Pero esto es un invento para dar publicidad a frisiones. Por lo tanto, amigos, quitear Marilón Campanadas. Tal vez así se cumpla la profecía que decían los mayas del fin del mundo. Para Mundo, el mundo de Ericko Rivera, que otra vez más vuelve a ser protagonista de nuestra ballena de Twitter. En esta ocasión, por partida doyente. Atención a la vez que escribí esta semana. Quiero pedir mil disculpas a Raquel Goyo, ya que no es cierto que desconfiera de ella. La Condidero parte de mi familia y nunca nos ha fallado... La Condidero. Bueno, también sea este el título de su nuevo single. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Solo deciros que el próximo programa va a ser diferente, porque será nuestro programa número 10. No os lo esperáis.